Buenas noches. La profesora y crítica teatral Bárbara Rivero falleció este viernes en La Habana tras un periodo de ingreso hospitalario. Durante años impartió clases en la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes. Ocupó varias responsabilidades en el Consejo Nacional de Artes Escénicas desde el Departamento de Desarrollo Artístico y su vicepresidencia. También fue presidenta del Festival de Teatro de La Habana. Además impartió clases en la Escuela Nacional de Arte y en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras condolencias. También con mucho pesar le informamos del fallecimiento del músico Hugo Morejón. Fue trombonista de la Popular Orquesta Juan Formel y los Bang Bang, así como fundador de la agrupación Adalberto Álvarez y Susón. Desde este espacio ofrecemos también nuestro sentido pésame. Cambiamos de tema. Mañana concluye en Granma la decimotercera edición de la Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas. La cita inició el pasado 17 de marzo y desde las plataformas digitales junto a especialistas en temas de patrimonio de México, Cuba y otras naciones del Caribe. Dedicada a la conservación del patrimonio funerario y el bicentenario del natalicio de Francisco Vicente Aguilera, la conferencia posee un amplio programa de actividades. En el mismo destacan expo fotográfica, concierto, presentaciones de audiovisuales, talleres y paneles científicos, en los cuales se debaten alrededor de medio centenar de ponencias relacionadas con la salvaguarda de sitios históricos, monumentos y el devenir sociocultural de la mayor isla caribeña. Auspiciada por la Dirección Provincial de Cultura, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el Centro de Patrimonio en esta región suroriental, así como las universidades de Granma, Cotopaxi en Ecuador y la Autónoma Metropolitana de México, la cita llega a la red de redes a través de las páginas oficiales de estas instituciones, en tanto profesionales de videos Crisol producen y rectoran dicha transmisión. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así ya me despido, pase un excelente fin de semana. Buenas noches.